En desarrollo de una operación militar conjunta y coordinada por el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía, se dio con la captura de dos sujetos indicados de varios delitos, entre ellos el secuestro. Gracias a información suministrada por la comunidad, se logró motivar la liberación de una persona quien presuntamente estaría siendo secuestrada por estos sujetos. Se realizan coordinaciones con el Batallón de Selva número 48, realizando unas actividades de registro y control en esta zona rural. Logrando la captura de dos personas por el delito de porte ilegal de armas de fuego. A estas personas se les encontraba en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38 largo. Los capturados estarían indicados como los causantes de acciones delictivas en los municipios de Simití y Morales. En su accionar se destaca el robo de ganado, motocicletas, automotores, embarcaciones y asalto a comerciantes de la región. Una de estas personas, registra antecedentes, había sido capturada en el año 2010 cuando fue desarticulado un grupo de delincuencia común organizado que delinquió en esta jurisdicción. Asimismo, estos sujetos serían autores materiales del asesinato de una persona ocurrida en los primeros días del mes de septiembre en esa municipalidad de Simití. Al momento de realizar las capturas, se les incauta un revólver y los capturados y el material fueron dejados a disposición de la autoridad competente.